Bueno, yo me llamo Mónica Massi, tengo 56 años y empecé a correr cuando tenía 50. Yo siempre hice gimnasia, caminatas, nunca pensé que iba a correr, porque decía no, no puedo, no puedo, no puedo y me aburrí. Entonces, una de mis hijas me dijo, no mamá, vení, sé que hay gente grande de tu edad. Bueno, empeñé. Yo lo que tengo, lo que tengo que a mí me gusta mucho es correr en grupo, siempre corro con gente mejor. Son muy compañeros conmigo, muy compañeras, chicas que he corrido. El cardiólogo, por ejemplo, cuando me hice el eléctrico, me dijo, te felicito, seguí corriendo, tenés que, te felicito porque te vas a sentir bárbaro, sí, que empiece, que empiece, porque la verdad que es una actividad hermosa. Aparte, lo que tiene de bueno es que haces todos los días distintas cosas.